Muchas gracias a la gente de Crespo por volver a elegirme Deportista del Año y la verdad que un 2019 que lo cierro de una manera increíble. Sin duda, hacemos un repasito de cómo fue este año, cuáles fueron tus logros más importantes. Bueno, participé en los Juegos Panamericanos de Lima trayendo dos medallas de bronce, tanto en paleta goma, que es lo que jugamos nosotros acá, cancha de 30 metros, y frontón peruano, que es lo que se está incursionando de algo nuevo, lo que es la pelota. Y a nivel provincial terminé segunda en el torneo de apertura, viene clausura, y nos faltó jugar, ayer tendríamos que haber jugado la final anual, pero bueno, con el tema del clima pasaron para el domingo que viene, así que el domingo que viene ya cerraría ahí definitivamente mi año. Sin dudas, una puesta en escena muy importante de tu parte. ¿Tenés mucho entrenamiento también? Sí, bastante. Llega estos tiempos de que ya querés un poquito de descanso, pero bueno, lo voy llevando con el trabajo, voy metiendo entrenamiento, tanto físico, mental y también en la cancha. Bueno, estás trabajando en el Robin en Diamante, dijiste, ¿no? En el Club Diamantino, en el Club Diamantino en Diamante, así que de lunes a lunes estoy por la tarde de guardavida, y por la mañana, tres veces a la semana, estoy en el gimnasio de Silvia de Co. ¿Qué trabajo lindo? El de poder aplicar tu profesión, que sos profesora de educación física, algo que sin dudas también realiza ni mucho, como la natación. Sí, la verdad que es lo que más me gusta, tanto el entrenamiento a las personas, el gimnasio, todo lo que es la parte no formal sería de nuestra carrera, es la parte que más me gusta y por eso es lo que... No sería tanto un trabajo o decir, estás seis horas en la pileta, es algo que disfruto y que me gusta. Bueno, ¿y tenés viajes, competencias en los próximos días? No, bueno, por el momento este domingo en Novoya jugaremos las finales anuales de todas las categorías, ahí yo jugaré el cancha frontón, que es la cancha abierta que tenemos acá en Cultural, y cerrada, que es la cancha que está en Novoya. Así que ahí jugaré las dos finales anuales y después ya daremos un poquito de descanso. Sigo entrenando a la parte física y después arranco ya la pretemporada para empezar con los viajes, si Dios quiere, a Buenos Aires. Tan jovencita y ya tan reconocida y con tantos premios importantes, qué orgullo, ¿no? Sí, la verdad que yo creo que cuando arranqué a jugar, yo siempre se lo recuerdo a mamá que le dije, mami no quiero viajar, no quiero... yo era muy pegada a ellos, entonces lo que menos quería o que ellos me acompañen a todos lados o no irme. Y ahora con todos los viajes que ya tengo encima, la verdad que no me esperaba tener esta carrera deportiva. Una evolución latente. Sí, la verdad que sí y esperemos que sigamos sumando, obviamente como deportistas siempre queremos estar un escalón más arriba, es lo que más cuesta, así que esperemos que el año que viene podamos subir un escaloncito más, tanto en el aprendizaje también y como en los entrenamientos. Yo te preguntaba hoy en otra nota acerca de la... hasta cuándo se puede practicar este deporte, porque hay deportes que a cierta edad ya no se pueden hacer, si bien vos estás en una juventud reciente a veces, bueno, uno quiere conocer un poquito más de la disciplina, ¿no? Y esto te permite toda la vida, si querés. Sí, la verdad que sí, que se puede, como bien decíamos, se puede adaptar la pelota, la paleta un poco más liviana, un juego un poco más lento. Ya se están formando montones de grupos de gente adulta, de madres, padres que quieren divertirse, hacerlo de forma recreativa, así que eso es lo importante para que se dé a conocer más el deporte. En el reconocimiento de anoche, te entregaron una plaqueta, ¿cómo fue? ¿Qué es lo que... el reconocimiento otorgado por el municipio? Sí, me dieron una plaqueta de vidrio, donde está grabado y deportista del año, y además un viaje de... al Borrán, si no me equivoco, a Temaiquén o Parque de la Costa, que eso lo decido yo, lo elijo. Bien. Bueno, por otro lado, también preguntarte si más allá del descanso, ya hay algún otro viaje al exterior. Hoy, cuando te pregunté también, me dijiste cuál fue el preferido, ¿no? Que fueron 15 días. Sí, la verdad que, bueno, el viaje más lindo, que fue el más largo, fue a Barcelona. Fueron casi 13, 14 horas en avión. Pero la verdad que el país, la ciudad de Barcelona es hermosa, es otra cultura, otra forma de vida. Así que, por el momento, viaje al exterior no tenemos. Sí, está la Copa del Mundo el año que viene. Fecha todavía no está definida, ni el mes. Así que, ahí será España o México, está ahí entre las dos sedes, si mal no recuerdo. Así que, será, esperemos que estemos para la preselección y estaremos viajando para allá. Bueno, felicitaciones una vez más. Muy reconocida tu labor. Nos alegra muchísimo que hayas podido nuevamente tener esta gratificación en tu vida, muy joven, con una carrera impecable. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y la verdad que cierro el año de la mejor manera.